Hola amigos, como van, espero que bien, bueno siguiendo con nuestros juegos para la PC, hoy les traje, el príncipe de persia prodigy del 2008, bueno amigos como verán, son 37 links descargables por 4 share, no pude subirlo por utorrent, bueno los links y la contraseña para extraer los archivos los encontrarán en la descripción del video, y bueno también los requisitos para andar este juego, ah también el del daemon toll si no lo tienen, pero bueno acá está el juego. Cuando lo terminen de descargar todo, van a donde se guardó sus descargas, y bueno encontrarán los 37 archivos RAR, XD, bueno lo que tenemos que hacer es, extraer la primera parte del juego del archivo RAR, y se extraerán automáticamente todas las partes, bueno cuando termine su extracción, buscan donde lo extrajeron, en mi caso acá, luego les quedará ACI, lo abren y encontrarme el archivo ISO. Ahora nos vamos al daemon toll, y si no tienen unidad virtual, crean una, luego le dan a añadir imagen, y en esta parte, buscan el lugar donde extrajeron el juego, y abren el archivo ISO, luego, en el área de trabajo le damos clic derecho, y luego escogemos la opción que dice montar, luego esperamos, y listo. Ahora le damos doble clic acá, para que se nos abra la unidad que acabamos de montar, y como verán el archivo ISO, se nos ha descomprimido, bueno entre estos archivos, buscamos el que se llama Setup, le damos doble clic para iniciar nuestra instalación. Luego esperamos un momento hasta que nos salga esta ventana, que es en donde escogeremos el idioma que queramos, y luego le dan a siguiente, y luego cargar a un momento, y de nuevo le dan a siguiente, y luego le dan el aspa a aceptar términos de licencia, por si al caso bajan la barra de los términos, y le dan en siguiente, y luego les saldrá la información en donde se instalara su juego, si quieren lo editan, bueno después le dan en siguiente, y por último, le dan a instalar, y ahora si a esperar. Y después le quitan las aspas que vienen marcados, y le damos clic en donde dice finalizar, ahora si, en su escritorio actualizan, y luego van a su menú de inicio, y buscan la entrada al juego, si no sale escriben Prince of Persia y saldrá, bueno amigos, les dejo con una pequeño fragmento del juego, espero que les guste como a mi. Acá le dan en iniciar juego, y listo a esperar. ¡Suscríbete al canal! El sueño tienes que pedir Y tu deseo se cumplirá Y tu deseo se cumplirá Tú sabes lo que estoy pidiéndote Si quieres tener tu deseo Entonces dale el mío El viento es libre Pero la arena va a donde la soplan Indiferente al mundo que la rodea Arremolinándose bajo el aliento de los dioses A merced de la tormenta que la engulle ¿Qué es un grano de arena en el desierto? Un grano frente a una tormenta ¡Suscríbete al canal! ¡Para! 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 Bueno amigos como ven, esta en español, y esta muy bueno por cierto, bueno amigos, hemos llegado al final del tutorial por hoy, espero que les haya gustado el video, y por supuesto, no se olviden de comentar, suscribirse, de darle me gusta al video, y de compartirlo también, por cierto muchas gracias por el acogimiento, ya tenemos 850 suscriptores, esperamos seguir creciendo, y bueno con esto se despide su amigo Cezar Mix, adiós.